qué tal amigos y amigas de gravel in review estamos aquí en eurobike 2023 y en el stand de corratec novedad dentro de la categoría gravel está all road carbon con el grupo apex axs con el ram apex axs de hecho como podéis apreciar tiene cuadro de carbono llantas carbono tija carbono y luego el resto de componentes aluminio manillar potencia etcétera y además incorpora el grupo el ram eta xs el electrónico el nuevo apex tanto en maneta de frenos como en cambio y luego con un plato monoplato 42 dientes y detrás sí que incorpora una variación que hemos podido probar pero que yo creo que es una solución muy interesante y es que añade el desviador gx a xs de la versión de mountain bike de la categoría de la marca es ram que le permite llevar hasta un 10 52 fijaros qué platazo más grande qué piñón más grande con 52 dientes que obviamente la verdad de esta bicicleta una bicicleta muy polivalente a nivel de terrenos pendientes desniveles tanto de subido como de bajada discos y frenos de apex 160 160 y luego llantas miura en carbono con 37 milímetros de perfil en este caso montando una ridler de 45 de ancho en una bicicleta con orientación polivalente sin duda y que además yo creo que será bastante ligera bastante dinámica en general la probaremos como siempre os diremos cómo funciona en grave link review puntocom gracias y hasta la próxima